Bien, queridos amigos de las redes, la semana pasada hemos sido todos testigos de la moción de censura a Mariano Rajoy. Razón de ser de esa moción de censura, pues sencillamente ser un poco calavera. De tal manera que la cosa está del siguiente modo. A día de hoy nuestro presidente es don Pedro Sánchez. ¿Pero qué podemos hacer? Pues para el próximo viernes, 8 de junio, a las 8.30 de la tarde, vamos a presentarle una moción de censura a Pedro Sánchez, también por calavera. ¿A quién vamos a presentar como candidato? Pues no a otro que al Sagrado Corazón de Jesús, que quiere reinar en nuestro corazón. Por eso, viernes 8 de junio, a las 8.30 de la tarde, en la Iglesia del Carmen, presidencia del Corazón de Jesús, en los corazones de todos los almodobenses. Al término del acto, tendremos un ágape en el que compartiremos aquello que traéis y como viene siendo habitual, Visiter patrocinará el acto.